Vamos a continuar en Panamá porque posterior a estas declaraciones que acabamos de llevarles el Comité de Víctimas de la Guarimba enfrentó este jueves a Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, responsable de las acciones violentas generadas en febrero del año 2014 que dejaron, como recordarán, un saldo de 43 personas fallecidas. Me duele mucho y esas lágrimas que ustedes tienen son las mismas lágrimas que tengo yo. No, igual, déjame decir, déjame decir, jamás tu esposo está mejor. El mío no, el mío no, el mío no, el mío no, y eso tú jamás lo vas a poder cambiar. Tienes razón, el mío está preso, el tuyo está muerto, él está preso, el tuyo está muerto y lo lamentamos muchísimo, mi amor, pero óyeme, yo he ido a la ONU, 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 he ido a la ONU. Pero aquí se te escucha, a mí no, a mí no, no hay una igualdad, no hay una igualdad, la personalidad se ve y se siente, eso es lo que no se ve. No, nuestra lucha no es igual, porque tu esposo, tu esposo llamó a la violencia y gracias a eso el mío está muerto, tú vas y lo ves. Yo simplemente voy y llevo flores a una tumba todos los domingos y eso no es igual, no es justo que haya una parcialidad hacia tu lado y hacia el mío, no se ha escuchado. Es estas víctimas reales, no son 43 víctimas como ustedes van promulgando por todos los países. Aquí hubo guardias nacionales, hubo policías, hubo venezolanos a pie, hubo venezolanos a pie. Oye, por favor, hermana venezolana, me puedes escuchar, te lo pido. Yo he querido hablar contigo en Venezuela. Oye, estamos en lo mismo. Nosotros tenemos la lista de todos, tenemos la lista de sus familiares, tenemos la lista de sus familiares. Yo pido a la justicia, y tú estás pidiendo que le hubieran a tu esposo, cuando tu esposo en un momento sumió a sus errores. Y hoy en día quiero hacer cosas de la víctima. No hay ninguna prueba, ni una prueba de que Leopoldo visitó a la violencia. Cuando él mismo dice en una calle, cuando él mismo dice en una calle en una reunión, que esto no va a acabarse hasta que no se represente. No hay ninguna prueba, no hay ninguna prueba. Eso es mentira. Por eso hemos ido a la ONU, a la OE, y vamos a seguir alzando nuestro voces. Por todos. No vas con el tema de todos. Tú vas con uno solo y es el tema de tu esposo. Tenemos la lista de todos. No es la vida, no es nombrado a todos, estamos luchando por todos. Es por nuestro país. Es por nuestro país. Y queremos acabar, no digas mentiras, no digas mentiras. No digas mentiras. No digas mentiras. Nosotros queremos que nos inviertan, no nos dejan participar. Nosotros recolonizamos el pueblo lo que le amaba la vida. Queremos justicia, queremos justicia, justicia. ¡Junticia! 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 ¡Juntos presos! ¡Juntos presos! ¡Juntos presos!